Amor, yo se que falle, todavía podemos salvar Lo que nos ha unido todo este tiempo Esta relación no puede terminar así Ya no hacemos el amor, y el intento de cambiar Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor Y podemos conversar, y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar, salvaremos nuestro amor Quiero yo tenerte pero no estás aquí, me muero de dolor Se pierde el futuro de esta relación, porque ella se marchó No está fácil, no te voy a descargar